Andalucía, Japón, quiero viajar contigo Seré un antiguo samurái que cuide tu sentido Y si en el toque hay un bonsai de los sueños cumplidos Si no es el toque es el Shanghái que vas a ver si yo nunca salí De aquí, lo más lejos fue Madrid Pero si vienes junto a mí, muera junto a mí Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo No habrán piedras en el camino, te puedan cambiar el destino Y si te atreves estar conmigo Yo me atrevo todo contigo, no habrán piedras en el camino No habrán piedras en el camino, te puedan cambiar el destino Y si te atreves estar conmigo Yo creo las señales y el ala del alma Y en estar contigo solo tú me calmas Vamos a dar el viaje juntos, no hace falta Que traigo más lejos y soy yo el que canta Te lleno el pasaporte de besos y recuerdos Vamos po' Shibuya en un abrazo eterno No sé, que voy a saber si yo nunca salí De aquí, lo más lejos fue Madrid Pero si vienes junto a mí, muera junto a mí Si tú te atreves conmigo, yo me atrevo todo contigo No habrán piedras en el camino, te puedan cambiar el destino Y si te atreves estar conmigo Yo me atrevo todo contigo, no habrán piedras en el camino Que puedan cambiar el destino y si te atreves estar conmigo Yo me atrevo todo contigo, no habrán piedras en el camino Que puedan cambiar el destino y si te atreves estar conmigo Yo me atrevo todo contigo, no habrán piedras en el camino Que puedan cambiar el destino y si te atreves estar conmigo Yo me atrevo todo contigo, yo me atrevo todo contigo, no habrán piedras en el camino